Hola, 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 bienvenida a mi canal nuevamente, le traigo este videito rapidito de los ganadores del giveaway. El videito de a YouTube no me quiso subir con el random.org y pues no tuve más remedio que apuntar los nombres y pues así traérselo. El ganador y la ganadora son Diva, Neos, PR, La Cangri, Alice y Alberto García. Por favor, inbox me o envíenme un mensaje privado, por favor, en Facebook, ya que el YouTube no me deja recibir mensajes todo el tiempo. Y pues para no tener problemas, pues me envían el mensaje en Facebook, ¿ok? Voy a subir la fotito en Facebook para que ustedes lo sepan por si acaso no ven el video. Ok, felicidades a los dos, ahí están los deditos. El rosita para Alice y el otro para Alberto. Espero que pues les guste y me sigan apoyando. Gracias a toditos por apoyarme y pues no seré el último giveaway que haga. So, estaré avisándoles de lo que voy a seguir haciendo. Ok. Bendiciones a toditos. Bye.